Desde la tierra de Cubillas, de Chumpitás y de tantos cracks del fútbol peruano, un poco en serio, un poco en broma, esta semana llegan a Uruguay dos técnicos, uno Matías Rosa desde Perú para volver a Tacuarembó y el otro desde Brasil, Marcelo Bielsa, que supuestamente llega para finiquitar todo sobre el fin de semana. Matías, un gusto recibirte en Deporte al Día y en Canal 7. Dante, ¿cómo estás? Bueno, como siempre el placer de poder comunicarme contigo es mío. De estos muchachos que integran el plantel de Tacuarembó Fútbol Club, a muchos ya conocés, a otros no. Sí, primero, bueno, para mí es una satisfacción grande que me tengan en cuenta para volver. Es muy difícil, más allá de la situación complicada, en cierta forma, que está atravesando Tacuarembó en este momento por todo lo que se ha dado últimamente, decirle que no a Tacuarembó, uno siente mucho la camiseta, queremos al equipo, lo seguimos a distancia de este tiempo que no estuvimos tampoco. Y bueno, como decís, hay una base importante de jugadores que estuvieron en el proceso que habíamos iniciado nosotros y que hoy, la verdad que en cierta forma también respaldan mucho el que nosotros podamos volver y es un estimulante más a la hora de tomar la decisión de estar otra vez en Tacuarembó. ¿Estás al tanto del resultado de ayer? Sí, sí, la verdad. En silencio, pero a través de ustedes y de conversaciones con gente llegada al club, siempre los sigo al equipo. Ayer, obviamente, que también escuché el partido, y más en la situación que nos compete a nosotros hoy por hoy. Y bueno, sabemos que fue un partido donde me parece que hoy en el fútbol no hay tantas distancias entre los planteles, sino parte por otras cosas a la hora de conseguir los resultados. Tenemos que lograr darle esa energía al equipo que pensamos que tiene que tener y sacar ese plus y salir de este momento que está atravesando complicado, en cierta forma, el equipo. Pero tampoco fue un partido donde hubo una diferencia tan grande entre juventud, que va a jugar la final con Tacuarembó. Y me parece que los muchachos hicieron un buen partido. Sin dudas que sí, Tacuarembó, en los últimos 13-15 minutos, con los descuentos después del gol de Jonathan Gorgoroso, que fue una de las figuras, juntamente con Nicolás Pintado, con Lucas Villalba, al que no conoces. Y es así que lo más justo hubiera sido un empate, pero esto se mide a través de goles. ¿Tenés algo a favor? 15 días de oxígeno, de respiro, porque no hay fútbol el próximo fin de semana. Y en contra de que Tacuarembó terminó último en su grupo, con la victoria de Cerrito trepó a cinco, y Tacuarembó como colista con cuatro unidades. ¿Cuáles puntajes que se arrastran para las dos ruedas finales? ¿26 partidos? Sin duda, sin duda que no tener actividad oficial el fin de semana nos viene bárbaro. Incluso desde hoy tempranito ya estamos con los muchachos con la planificación de la semana. ¿Y a dónde queremos apuntar primero para llegar lo más, desde lo técnico-táctico, lo más simple posible al siguiente partido, con un rival que tiene un potencial importante? Miré el partido de progreso también, que bueno que se presenta un equipo con buenas individualidades, con una intensidad importante en toda su línea, que va a jugar la final el fin de semana que viene, pero a nosotros nos viene bárbaro el poder planificar estos 15 días para llegar lo mejor posible al partido con progreso. Por otro lado, también yo conozco de punta a punta al club, que eso creo que me da un plus también importante a la hora de poder moverme dentro de las cuestiones que uno pretende. Y bueno, yo confío, confío, si no tampoco estaría en la situación de poder agarrar el equipo, confío en que vamos a salir de este momento y confío en el plantel que hay. Obviamente que uno siempre piensa que podés estar mejor, que podés encontrar quizá algún futbolista para poder incorporar llegado el momento, pero confío en los muchachos que están y vamos a hacer todo lo posible para tomar buenas decisiones, sobre todo en este momento. Ayer conversábamos con el presidente, hoy es un día clave para los de Nicolás González, un jugador que tuvo la manija de Tacuarembó, con la creación, la generación de fútbol en la temporada anterior y te va a acompañar un hombre de la casa y que ayer estuvo al borde de la línea de Cal con Julio Brunel, que es Richard Cavaleiro. Un abrazo, hasta el próximo miércoles cuando llegues acá, Matías Rosa. Gracias. Un abrazo para ustedes también, siempre a la orden y bueno, es el momento donde tenemos que estar todos lo más juntos posible para salir rápido de este momento. Te mando un abrazo y gracias. Muy amable. Gracias, Dante. Hasta luego, gracias a vos. Estamos en contacto.